La Policía Nacional Civil y sus más de 42.000 agentes policiales basados en el marco del Plan de Seguridad Comunitaria y el Plan Estratégico Interinstitucional, tiene montado un despliegue a nivel nacional, en cumplimiento a las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y en el estricto cumplimiento a la restricción de circulación interdepartamental. Se han instruido a todos los jefes de distritos, comisarías, estaciones, publicaciones, para la implementación de toda la operatividad, especialmente en rutas, en rutas CA9, CA1, CA2, toda la ruta de las catedrales principales, entrada a los municipios, acceso también a las aldeas y especialmente los operativos interdepartamentales que se están realizando. Esto pues con el fin de poder evitar y darle cumplimiento a las disposiciones presidenciales en cuanto a la prohibición de la movilidad interdepartamental. Tenemos instalados operativos en el kilómetro 21, entrada a la ciudad capital, que son cuatro operativos en estas arterias principales, en el 32.5 CA9 Sur, kilómetro 40.5 Oriente, kilómetro 32 Ruta hacia el Progreso. Entonces son los cuatro operativos grandes que tenemos instalados realmente para darle estricto cumplimiento a la prohibición de movilidad vehicular y de transformar hacia los departamentos.